¿Cómo haces tú para venirte? Mmm, no, no, ay no Aquí estoy con una princesita, ¿cierto? ¿Cómo te llama? Cata ¿Cómo? Cata Cata, uy, qué nombre tan bonito, ¿eh? Es el mejor nombre de la vida Como el nombre de mi gata Ay Uy, ok, ¿de dónde eres? De Villavicencio Villavicencio, aquí representando todas las mujeres Planeras O sea, fieles, diga fieles Fieles, amorosas, cariñosas Pésame tu mano Vean esa belleza que solamente se encuentra en el meta, ¿no? Sí, por supuesto Uy, vean, solamente Ahora sí viene lo chido Una chica blanca Con un buen trasero de negras La llevaré a casa con mamá Con ese cuerpazo está soltera, casada, divorciada ¿Cuántos novios? Cinco novios ¿Cinco novios? Diablos, señorita Yo puedo ser el sexto Está bien ¿Qué es lo que me ha... Listo, vamos a lo bueno Ya que usted me está hablando de novio y esas cosas ¿Qué tan mala te consideras tú del 1 al 10? Eh... Cero O sea, ¿no eres tan mala? No Eso dicen todas Cero 100% angelita Ah, bueno, puede ser un 50-50 En este caso, un 5-5 Nos vamos a entender muy bien Aquí entre nosotros dos ¿Cómo haces tú para venirte? Mmm... Ay, no Esa es una excelente pregunta Esto es un top secret No, no, lo tiene que lograr un hombre O sea, lo tiene que lograr un hombre Sí, por supuesto Mira ese potencial ¿Y qué tiene que ver eso? Ah... No, es un complemento O sea, un complemento para ti Sí, total Tienes que ser un hombre completo Con 100% actitud La actitud La actitud La personalidad Eh... Para mí, que me haga reír O sea, ¿ustedes para venirse la tienen que hacer reír? Sí Ah, entonces ya te está viniendo De a poquito ¡Oh, me vengo! Uy, amigo O sea, que en estos momentos Estás que te... Que te vienes Sí, ya me voy ¿Por qué te mojo? Espérate, espérate, espérate ¡Cochina! Espérate, espérate, espérate Pero yo creo que tú me estás confundiendo Me la pregunto No, ¿por qué? Porque yo te digo ¿Cómo haces para venirte aquí a Guatapé? En bol En bol Ven, espérate Mándale un saludo A todas las personas que te están viendo Y aquí tus redes sociales Y mándale un saludo A todas las mujeres que son más pensadas Así como tú Un saludo Desde Villavicencio para El Mundo Besos Gracias, besos ¡Adiós! ¡Adiós! At importantísimo Gracias.